Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El duro mazazo de caer ante la Intra de Frankfurt en cuartos de final de la Europa League ya tiene consecuencias. Xavi ha tomado decisiones. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al Barça acaba de confirmar que Xavi exige al club el fichaje de estos cuatro jugadores para optar a ganar los tres títulos la próxima temporada. Liga, Copa y Champions League. Xavi exige al club el fichaje de un lateral derecho, un lateral izquierdo, un extremo regateador si Dembélé finalmente no renueva y un delantero centro top. Dicho lo cual, estos son los más que probables nuevos fichajes del Barcelona que acaba de exigir Xavi al club. Azpilicueta en el lateral derecho, Grimaldo o Tagliafico en el lateral izquierdo, el extremo internacional brasileño Rafinha si finalmente Ousmane Dembélé no renueva. Y en la delantera, el gran favorito y el gran deseado sigue siendo Erling Haaland, pero en el caso de que Haaland no logre fichar por el Barcelona, Xavi exige el fichaje del otro espectacular delantero, en este caso polaco, Robert Lewandowski. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.